Se van a cumplir seis años del hito que da nacimiento a la UNASUR. En Mar del Plata, en el medio de una cumbre iberoamericana, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, se dio una actitud no defensiva, sino ofensiva, porque fue una ofensiva política de un grupo de jefes suramericanos para decirle no a la ALCA. Ahí nace la UNASUR. Se produce en ese momento este hecho político que es rechazar la ALCA y empezar a trabajar en esta cuestión de esta, ojalá, última etapa de la integración suramericana. Y es la política, y es esta etapa donde hemos recuperado en todos los países suramericanos la soberanía, la dignidad de las decisiones políticas. Antes no ocurría así. Hoy estamos en un estadio que se podría denominar de la soberanía de las democracias populares suramericanas. Todas, la de nuestros 12 países, pues nuestros liderazgos, nuestras jefas y jefes de Estado han sido elegidos en todos los países en elecciones ampliamente democráticas, sea cual fuera el resultado que hay en los 12 países suramericanos. La pretensión, también de Bullijo, de extender esa zona de libre comercio a través del ALCA a toda la región, es lo que se define a partir de Mar del Plata en el 2005, el rechazo al ALCA, las iniciativas de libre comercio, la voluntad de crear lo que primero fue la Comunidad Suramericana de Naciones y luego el recorrido de un bloque regional, no exento de tensiones políticas y difíciles, muy difíciles. Efectivamente no nace como un bloque de integración comercial y rápidamente de integración económica, sino como nace como una respuesta política frente a un escenario global complicado y frente a una iniciativa concreta de Estados Unidos sobre la región. Pero me parece que la región, por lo menos la percepción que yo tengo del lugar que me tocó ocupar, y los decisores políticos lo tienen así, y la UNASUR es más que eso, es una instancia de decisión geopolítica, es asumirnos como bloque regional en un mundo que yo caracterizo como complejo, un mundo donde hay crisis de hegemonía, pero también las soluciones que plantean los países desarrollados son soluciones regresivas, en términos de lo que es el impacto con sus propios pueblos y en términos de lo que puede ser el cierre de los balances globales con el resto de las naciones emergentes. Son soluciones regresivas, no son soluciones de recuperación de las demandas efectivas, no son soluciones de cooperación y búsqueda de ecuaciones de equilibrio, son soluciones regresivas que tienden a preservar los activos financieros por encima de los activos reales. Se han perdido tres años para salir de la crisis, donde lo que han aumentado son las deudas, pero no el crecimiento.